Yo no tenía ningún documento en ese momento, la mañana del 21 de marzo del 2018, acreditativo de que yo había realizado el máster. Y por eso pedí a mi gabinete que por favor lo recabaran urgentemente de la universidad. Y pedí que me mandaran el título o una copia que no me lo mandaron, pedí que por favor me mandaran una copia de la matrícula y del pago de la matrícula que yo no tenía para demostrar que había realizado el pago. Y pedí también que me mandaran una certificación académica personal donde costaran las 12 asignaturas del máster y también la número 13 que era el trabajo de fin de máster de Derecho Autonómico con las calificaciones. Y este fue el certificado académico personal que la universidad me remite. Y curiosamente mandan otro papel que yo no pido en ningún momento, pero que la universidad manda, que es el acta del trabajo de fin de máster. Es un papel que yo no pido, entre otras cosas porque yo desconocía absolutamente que los trabajos de fin de máster tuvieran un acta específica. Y yo lo único que quería era que me mandaran la matrícula, el título y una certificación académica. Pero la universidad manda también, a través de la secretaría del rector, este acta del trabajo de fin de máster. Cosa que a mí me da garantía, puesto que era el señor rector quien me lo estaba mandando. Algo que, insisto, yo no había pedido. Pues mire, yo lo exhibo en primer lugar porque es una documentación que manda la universidad con lo otro. Y yo en ese momento pienso a mayores y digo, ah, pues bueno, pues tienen este documento y lo exhibo. Yo en ningún momento me pude plantear siquiera que en este documento hubiera una firma falsificada. Vamos, ya le puedo yo asegurar que si yo hubiera siquiera imaginado que en este documento había una firma falsificada, a mí no se me pasa por la imaginación ni exhibirlo y mucho menos mandarlo a los periodistas, como hice. Precisamente creo que actué de buena fe dando por buen un documento que me había remitido directamente la secretaría del señor rector, a pesar de que yo no lo había pedido. Es que la buena fe la presumía absolutamente de la universidad. Cuando a mí me hablan del máster yo ya explico que yo no voy a poder asistir a clase precisamente por mis obligaciones como parlamentaria, además de vicepresidenta de la Asamblea, era portavoz en alguna comisión y no tenía tiempo para ir a clase. A mí en ese momento me dicen que no hay problema, que hay otros alumnos que se encuentran en esa misma situación y que para los alumnos que estamos trabajando y no tenemos la disponibilidad de poder ir a clase, la asistencia a clase se puede suplir con la presentación de trabajos. Y es Álvarez Conde quien, lógicamente, me fija ese calendario y quien me dice que no me preocupe, que no pase nada porque no vaya a clase y sí me dice que esto es una modalidad que se utiliza con los alumnos que trabajan. No, yo no tuve comunicación con los profesores, yo todo lo hacía a través del profesor Álvarez Conde. No eran trabajos tampoco muy extensos y yo los mandaba cuando ya estaban terminados, los mandaba en papel. ¿No guarda usted copia, porque así lo entiendo, dado que no ha sido aportado al procedimiento, ninguna copia, ningún ejemplar de estos trabajos, verdad? Mire, no guardo ningún ejemplar, es más, yo he estado buscando, por supuesto he estado buscando, sobre todo el trabajo de fin de máster, que era lo que más me importaba, porque estos trabajos, ni aun sabiendo que me hubiera tenido que enfrentar a un procedimiento judicial en el futuro, cosa que para mí era impensable, ni siquiera los hubiera guardado. Eran trabajos de trámite que yo mandaba a la universidad. Bueno, realmente yo no defendí el trabajo, yo entregué el trabajo y expliqué, como dije además en instrucción, las líneas generales. A mí, bueno, me sorprendió porque fue un acto muy informal. De hecho, yo a las personas a quienes les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, yo tampoco sé si era en el tribunal que luego lo evaluó o no, no lo sé. Supongo que eran profesores de la universidad, por supuesto. Yo el título lo pido en el 14, pero ¿por qué lo recojo además en el 17? Pues porque yo el título no lo necesitaba para nada, ni lo he utilizado jamás, ni lo había utilizado jamás, ni me aportaba además ningún nivel académico que yo no tuviera ya incorporado en mi currículum con...